Jensen Impact es un videojuego bastante interesante que de primeras a mí me costó arrancar un poco la aventura por ese hecho de que tengamos a nuestra comida de emergencia con patas que vuela o no vuela o no sabemos qué hace porque cuando damos el botón de pausa el personaje se sigue moviendo. ¿Qué demonios es ese bicho? Bueno pues se llama Paimon, ese personaje es un poquito toca narices por así decirlo por el hecho de que mientras que Zelda Breath of the Wild llegas al mar y ahí se queda el juego porque no puedes avanzar después del mar, Paimon nos hace querer agarrarla un poquito de la cabecita y lanzarla contra el suelo con todo el cariño del mundo para llegar a zonas rojas del juego y hacernos decir ¡Ay! Es que esa parte del juego todavía no está creada así que por favor vuelve por donde has venido. La verdad es que al principio pensé bueno es un poquito cutre pero he visto juegos triple A como Horizon donde también te hacían eso así que volviendo a lo que es el juego este es el principio del vídeo así que debería presentarme buenos días buenas tardes buenas noches según y cuando veis este vídeo y hoy estamos en una opineco de Jensen Impact. Nos encontramos un juego muy 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 variado un juego que si alguna vez alguien puede decir Ay pero es que es un gachapón, ay es que se me hace muy difícil, ay es que te callas Es un gachapón, si no conocéis el término es un juego de suerte porque para conseguir los personajes entre comillas más poderosos del juego puedes usar efectivamente una ruleta que vas usando dinero real o no porque mayoritariamente puedes conseguir los objetos para abrir ese gachapón Pero aún así el juego se encarga de regalarte cosas por si eres pobre y aunque te estén regalando las protogemas que es como se llama la moneda del juego tú no quieres, tú no quieres para nada ponerte a hacer una tirada en cuanto a gachapón Pero poniéndonos del todo hablando del juego Jensen Impact se ve precioso, es un juego que se ve realmente precioso, un juego que tiene una banda sonora alucinante Es que temas como espina dragón donde la canción es que sientes que has viajado mundo invernal incluso navideño porque es que es una musiquita muy muy película navideña No navideña, tirando más a invernal efectivamente pero invernal que te acoge y te envuelve en un amante y te dice te quiero básicamente La canción es que la voy a poner mientras que estoy hablando porque es que la canción es muy muy preciosa Pero no nos ponemos solo directamente en Spina Dragón, la canción de The Balin, no se como se pronuncia eso, os dejaré escrito por algún lado de la pantalla el nombre del bichito que estoy hablando Es una canción preciosa que es bastante nostálgica y que se te va quedando en la cabeza porque dices wow Te transmite esa sensación de tristeza a la misma vez un sentimiento que siente el personaje principal del capítulo 1 de la historia El capítulo 1 de la historia trata como que la protagonista o el protagonista es transportado a una playa Sin saber exactamente como ha llegado ahí y descubriendo que está en un mundo nuevo con sus elementos y sus cosas Después de haber luchado con una identidad muy extraña que viva con una especie de cuadraditos muy... bueno cosas que pasan De hecho me recuerda un poco a Radian Historia que empieza muy parecido porque aparecen dos personajes que hablan de una historia y que aparecen en una playa Si queréis echarle un vistazo a ese vídeo os dejo arriba a la derecha un vídeo que grabé en su tiempo El caso es que Yasen Impact es un juego bastante divertido Es un juego que además tiene un doblaje excepcional aunque por desgracia no localizado en español Pero que molaría que hubiese sido doblado también en español como hizo Apex Legends en su tiempo Que empezó como un juego que estaba en inglés en los voces de los personajes principales Pero después adaptaron todo el diálogo al español La verdad es que molaría muchísimo Me daría un poquito más de encanto al menos se te habla hispana Aunque las voces en japonés están muy bien ¿Por qué es el juego en japonés? Porque bueno yo no veo animes en chino Entonces yo si es por ver el anime en su idioma original Si puedo verlo en español pues me mola Y sobre todo porque en unas misiones donde los personajes tienen una cantidad extensa y horrible de diálogo muy muy seguida Mientras que estás yo que sé luchando contra un bicho con una maza gigante o con un escudo Es muy jodido que Paimon se ponga a hablar yo que sé De como son las florecitas de color azul que vuelan hasta el cielo Y te dan el poder de pegar saltos para agarrar unos bichitos que después tienes que donar dentro de Unas especies de estatuas repartidas por el mundo para conseguir 10 puñeteras protegemas Pero tú sentirías mucho mejor que directamente Paimon te hablas en español o en un idioma que escuchases Si sabes que pudieses entender de primera Si eres una persona que tiene buen oído en idiomas pues a lo mejor en inglés te gustaría más jugar al juego Bueno pero volviendo al tema El capítulo 1 de la historia que se sitúa en el país de Mondstadt es bastante guay Te vas conociendo a diferentes personajes variopintos Entre ellos destacó a Venti A mi Venti me ha gustado muchísimo También destacó al pelirrojo que ahora mismo no me sale el nombre Lisa, Jim, luego tenemos a Amber, Kaella Y son algunos personajes que ya directamente el juego te regala Así que si empiezas con Ay es que es un cachapón Ay es que no puedo disfrutar del juego Ya te puedo decir que te van dando varios tipos elementales en general La protagonista para empezar es una tipo aire Pero que como va pasando el juego Pequeño spoiler os aviso ya Ella o él depende del personaje que habéis escogido Puede cambiar su elemento Tu personaje puede pasar a ser una piento a una tierra Creo que planta también en un futuro Aunque todavía hay algunos países que saldrán en un futuro Porque este juego al igual que Minecraft Acostúmbrate a esto Tienes que esperar a que se saque Pero mientras vas a tener que recorrerte todo el mapa Que hay cada misión en cada sitio Que no te lo esperas Te encuentras un personaje andando por ahí Y pues el personaje te dice Oye tío que resulta que estaba por aquí Visto que tú eres muy importante Así que yo que sé Puedes irme a yo que sé Y así cumplirme un recado Y tú todo lo haces también A veces por la recompensa Que a veces suele ser un chiste Otras veces por esas codiciosas protogemas Que están repartidas por el mundo Y es que el juego te da muchísima forma De conseguir esas ansiadas protogemas Que te dan esas tiradas en el gachapón Seguramente jugarás Aunque sea un poco Para conseguir aunque sea una tirada en el gachapón Y decir ¡Bien! ¡Me ha salido un 5 estrellas! Pues siempre al final Te harás un equipo y te molará ¡Ah! Eso sin olvidar Todo lo increíble que es el juego No solo la música El color Que ya se ve mucho más precioso ¡Ay! No me matéis por esto Que Zelda Pero se ve mucho más precioso Que Breath of the Wild Lo siento A mí Breath of the Wild Es un videojuego que me gustó No lo he terminado de todo Pero es un juego que me gustó bastante Pero Se ve más precioso Más precioso Si ponemos una comparación Pensad Esos colores Esa maravilla visual Que ves y dices Es preciosa Pues Benshin Impact Tiene un montón de eso Y además Por cada punto del sitio Bueno Vale En Zelda Tú levantas una piedra Y wow Tienes un color Debajo Pues en este Te puedes encontrar Un puñado de cosas Que te dan Aparte de Pluto Gemas Te llevan a Diferentes cofres Que a lo mejor Te sale la puñetera Espada a nivel 3 Que no te importa La mierda Pero tú dices Venga Bueno Venga Me la quedo Y se la doy A un personaje random Y básicamente Pues Es un juego Que de verdad Yo creo que podrás disfrutar Es un juego Que yo he empezado a jugar Quiero Dejármelo Es un juego Muy chulo Pero quiero dejármelo Por esa Esa Mi adición Que tengo a videojuegos Esos videojuegos gratuitos Como Jensen Impact Fortnite Y otras cosas Que hacen Que le diga Porque yo quería Jugar a juegos Y terminarlos ¿Por qué? Pero que aún así Si es una persona Que directamente No puede pagarse un juego Jensen Impact Es gratuito Está en todas las partes En excepción de Switch A saber Cuando nos llega en Switch Y Es un juego Que de verdad Es bastante divertido Tiene muchísimas Cosas Pero en plan Wow Tiene templos Con desafíos De ataque Tiene eventos De vez en cuando Te dan protogemas Incluso Por mirar el tutorial En plan Mira Leer manual Y te damos una protogema No te voy a servir de nada Una protogema Pero tienes una protogema Y es un juego Que en general Lo que es El capítulo primero Que es la iniciación De la historia Es que Es que te llega mucho Es que el final Ese capítulo Es Guau Yo me Me pasé Guau Como puedes irte Y pasar de todo Y yo que sé Explorar el mundo Y de repente Tenía 30 niveles Por encima Del enemigo Final En ese primer capítulo Y me ha explorado Liyue Que es otro país Vecino Que ahí está más adelante Y dije Ah pues Que guay Y el final De ese capítulo Sin me voy a soltar Spoiler Pues me pareció Algo bastante bonito Algo que dije Oye Es como ver El final de un anime Y estamos hablando De que solo estamos Hablando de Mondstadt Tenemos Liyue Y Inazuma Que para llegar Tendré que avanzar En mi historia Pero tenemos Ya esos 3 países Que pronto serán 7 Porque el juego Quiere expandirse Y quiere hacer un mapa Muy grande Que va a tardar unos años En ir llegando Te hace a la misma vez Pensar Que puedes dejarte De jugar a Jensen Impact Puedes jugar a Jensen Impact Dentro de unos años Y verás Como el juego Está tan expandido Que dice Guau Te he echado de menos Y no me esperaba Encontrarme Algo tan mágico A mi regreso Y esto ha sido Una pequeña opinión Mientras que os pongo Un poquito a Jensen Impact De fondo Con la música Jensen Impact Y con mis pequeñas Pequeñas Opiniones Al respecto Normalmente va sin guión Y espero que Aunque no se me vea mi cara Porque las opinión Son así Espero que os haya gustado Nos vemos En la siguiente aventura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!